Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de Minecraft 1.12 Y continuamos aquí en casita He estado adelantando muchísimo fuera de cámara De hecho en torno a 3 o 4 horas esta mañana Recogiendo un montón de materiales de grava, arena Creando más hormigón y adelantando la casa No solo en el exterior sino mayormente en su interior, ¿vale? Ahora os enseñaré todo lo que ha ido avanzando Como siempre hago al inicio de cada vídeo O durante el inicio de cada vídeo Os muestro pues todo aquello que he estado haciendo Y también comentar por otro lado que... Un placer que dejéis un montón de comentarios en los vídeos Porque me ayudáis a... Bueno, pues a continuar y a aprender cosillas que no sé Y por otro lado me dijisteis nombres para el lobo Que conseguí en el vídeo anterior Ahí me habéis dicho uno que es Maximus Pero bueno, yo voy a hacer una mezcla Y en lugar de Maximus lo vamos a llamar Máximo, ¿vale? Como el de la peli de Gladiator Ahí está, se va a llamar Máximo el lobo Así que nada, ahí tengo dentro a Máximo Que ahora os lo enseñaré Y nada, pues ya veis que la casa desde el exterior Se ve un poquito cambiada Digamos, a diferencia del vídeo anterior Pero como digo, el interior es lo que más ha cambiado Vamos para adentro y os voy enseñando paso por paso Todo lo que he hecho Y además, pues en el inventario ya veis que tengo materiales Porque vamos a continuar con la casa hoy Y aparte de eso quiero ir A hacer un par de cosillas Quiero ir a ver si en el pueblo hay un cartógrafo Creo que se llama así, cartógrafo No lo sé muy bien Vamos, una especie de aldeano Que digamos que te da un mapa del tesoro Que te sirve pues para ir explorando por ahí, por el mundo Y encontrar dungeons, ¿vale? Que también me habéis dicho, por cierto Esto lo comento Que fuese a buscar una de las nuevas dungeons que hay Que sacaron creo que la versión 1.11 Que es como una mansión muy grande con mobs nuevos Primero de todo decir que tengo entendido que esa mansión Los mobs están muy chetos Están rotísimos Y que voy a pillar mucho ¿Vale? Así que a lo mejor es prematuro Y segundo que se ve que es una dungeon bastante complicada de encontrar Por lo que bueno A ver, si la encuentro pues guay Y si no pues nada A ver Bueno, en el exterior seguramente veréis algún cambio Ahora mismo no caigo muy bien Creo que el perfil aquel es nuevo, ¿vale? Y este de aquí también, el de pilar Así un poco pues para el tema de la profundidad de la casa Y luego en su interior Ahí tenéis el interior Como veis he cambiado bastante He subido como 3 bloques de altura a toda la casa Y ya lo he dejado digamos a la altura necesaria para cerrar el techo, ¿vale? Entonces, hola máximo ¿Qué pasa tío? Estás, estás, qué guapo eres Aquí vais a ver un montón de cosas nuevas Que os voy a ir enseñando Primero de todo Cuando entramos aquí, ¿vale? Tenemos, he colocado aquí unas escaleras que hoy vamos a finalizar Las he dejado así como a medias Pero bueno, aquí tengo todo preparado, ¿vale? Para terminarlo Digamos que yo subiré por aquí Lo he hecho este perfil En hormigón negro Porque creo que el contraste con el rojo pues queda muy bonito, ¿no? Y para darle un toque pues de color interior Aunque ya os he comentado que cada sala Va a ser de un color diferente, ¿vale? Entonces venimos por aquí Le he colocado como veis un techo Como en escalonado Para que, no sé, le dé un toque diferente Y no se vea totalmente cuadrado Y en su interior pues también quede guay, ¿no? Entonces, esto pensad que va a ir cerrado A esta altura Va todo el techo cerrado ¿Ok? Así que digamos que desde aquí no se ve ¿Vale? Va cerrado Entonces, venimos por aquí Y encontramos ¿Veis? Vamos accediendo Esto no se va a perder porque aquí era escalera Que ahora la colocaré Por cierto Escalera y madera de abedul Que es blanquita Y he visto que el contraste la verdad que queda bastante bonito, ¿vale? Así que lo haré así Entonces Llegamos por aquí Subimos Y aquí nos da He dejado aquí un pilar de cada color Porque creo que quedaba bonito, ¿no? El contraste aquí Digamos Este perfil en negro Y este perfil en rojo Y luego Aquí va a haber una cristalera Y aquí Como no queda bien No sé si lo podéis ver ¿Vale? Voy a hacer así para que lo veáis ¿Veis? Desde fuera queda feo, ¿no? Porque queda esto así, pues No sé No queda muy bien Entonces lo que he pensado es Hacer hormigón Eh... Naranja Sí Naranja es lo primero que se me ha ocurrido ¿Vale? No sé No creo que quede muy mal Y voy a hacer aquí como una especie de aro Alrededor en naranja De forma que tape esto negro Y yo creo que va a quedar mejor ¿Vale? Entonces Y esto de aquí diréis ¿Y esto de aquí para qué lo has hecho? O sea, una escalera aquí que va a ninguna parte Pues no Primero de todo Aquí, pues oye Tendré un... Como una cristalera Todo esto va a ir en cristal Que lo colocaremos hoy también Bastante bonita Y no sé Desde aquí pues vemos el bosque trasero Y yo creo que queda chulo, ¿no? Además Entra luz por aquí Y aquí a su vez Quiero que hayan Eh... Que por eso tengo aquí las losas Eh... Soportes de armaduras Y armaduras ¿Vale? De tal forma que digamos Cuando yo suba por aquí Va a ser como una zona De armaduras Que va a quedar muy bonito Con el ventanal aquí de fondo Y yo vendré aquí ¡Pah! Me cojo mi armadura Y me voy ¿Qué se me gasta? ¡Pah! Pues la dejo aquí Cojo mi armadura Y me piro Y no sé Creo que puede quedar chulo ¿Vale? Por eso lo he hecho Y le da un toque pues diferente ¿No? A su vez Aquí he creado otra estancia ¿Vale? Esta de aquí Eh... Quiero que quede en un tono azul Así que aquí digamos Que colocaremos hormigón azul En la habitación Y será todo azul Eso es lo que he pensado Y luego por aquí Como veis He escalonado esta zona Que justamente Digamos Eh... Es la parte superior Así que bueno Ha quedado yo creo que bien integrado Y por aquí Cruzando por debajo Del puente superior Damos A una pequeña habitación ¿Vale? Interior ¿Aquí que voy a colocar? Pues de momento No lo sé muy bien Eh... Acepto Opiniones No sé Acepto pues eso Consejos De que puedo hacer aquí Pero bueno De momento pues ahí está Aquí esta sala Y luego Venimos por aquí Y las salas que ya teníamos Esta sala como veis Ya está finalizada He colocado ya todo el techo ¿Veis? Creo que queda bastante chulo El hecho de que cada sala Sea de un color No sé Le da cierta vida ¿No? Es como que muy colorido todo Está bonito Está bonito No me digáis que no Mira Máximo está de acuerdo Está ladrando aquí Porque es un perro listo Y por aquí Como veis He cambiado el suelo Lo he colocado en abedul Que creo que queda más bonito Porque contrasta mucho ¿No? Digamos el negro Con el blanco Eh... La cama en amarilla Y el techo ya finalizado Al final cada sala La quiero colocar Con el techo De su color Porque así digamos Que es como Toda la sala Del mismo color ¿No? Así que bueno Pues oye De momento Lo voy a dejar así Que vistas más bonitas Tenemos ¿Eh? Vale Hecho todo esto Yo creo que ya podemos Darle cañita Aquí tengo un montón De bloques Y vamos a empezar Ya con el tema De la decoración Así que vamos a colocar Por aquí ya Todas las escaleras Porque quiero ver Cómo queda Ahí está Ahí está Y ahí está Fijaos Algo tan sencillo Tío Lo bien Máximo Está máximo Está de acuerdo Si es que está de acuerdo Con todo lo que hago Que bonito queda tío Algo tan tan ¿Sabes? Fijaos ¿Veis? Ahora ya somos por aquí Y ya tenemos esto colocado Entonces Ahora ya Cogemos el cristal Y vamos a colocarlo No espérate Espérate Primero tengo que coger Tinte naranja ¿Qué diréis? ¿Tienes? Pues no Pero sí que tengo Tinte rojo Así que con rojo Y amarillo Ya sabéis ¿Verdad? Lo que hacemos Pues tinte naranja A ver Vamos a colocar esto por aquí Esto por aquí Vamos a hacer Veintidós Vale Yo creo que con esto Tendremos ¿Eh? Anda Si tengo aquí Tulipán naranja Anda que también soy tonto Bueno Solo tengo seis Bueno Ya está bien A ver Ah Por cierto Por cierto ¿Veis? Aquí tengo cristal Azulejos de estos De terracota Porque he estado haciendo pruebas A ver cómo se hacía Porque no lo sabía muy bien Y he hecho sin querer El más feo de todos ¿Sabes? O sea Un azulejo con flechas ¿Quién quiere esto? Y aquí he dejado más cocinándose Que lo utilizaremos también ¿Vale? A lo mejor no hoy Porque no sé dónde colocarlo Pero bueno Ya veremos ¿Qué iba a hacer yo? Ah sí El hormigón Me cago en la leche Que se me olvida Vale Cogemos esto Cogemos arena Nos venimos a la mesa de crafteo Venga Y hacemos esto por aquí Esto por acá ¿Qué tal el domingo? ¿Cómo lo lleváis? De guays ¿No? Ahí De relax Vale Cemento No voy a necesitar tanto ¿Eh? 16 Fíjate lo que te digo Que creo que con 16 Voy sobrado ¿Eh? Creo que voy sobrado Vale Vamos a dejarlo así Porque Prefiero ahorrar Por si acaso Soy un tío Pues Permisor Ahorrador Llámalo como quieras Vale Esto por aquí Y vamos a hacer de paso Los soportes de armadura Ostras que se me ha hecho de noche ¿No? Ostras que sí Mira mis pececillos No me acostumbro A verme en los pies Mientras duermo Es muy Mola mucho Vale Cerramos Entonces Vale Tengo el cemento Ok Así he dicho los soportes ¿Cómo se hacen los soportes de armadura? Pues Tal que así Vamos a hacer Bueno No voy a poder hacer tantos ¿Eh? Ahora que pienso Ahm Tres Vale ¿Veis? Así de esta forma Y tenemos los soportes Pues sí No voy a poder hacer tantos básicamente porque soy un vago Y no hago palos Pero si hacemos más palos Pues podremos hacer más Mian De verdad Es que te complicas la vida Macho Vale Esto es aquí Esto es aquí Esto es aquí A ver Tres Cuatro Nada es igual No me va a dar Bueno es igual Hacemos así Cinco Venga va Cinco Ok Y ahora Nos vamos por aquí fuera Por cierto He ido a recoger materiales ¿Vale? Como ya os lo he comentado He ido a recoger muchos materiales Y he cogido muchísimo iron ¿Vale? Tengo pues unos 50 lingotes Aparte de las herramientas que me he hecho Y nada Pues oye Simplemente comentarlo Vale Bueno, bueno, bueno Fijaos que bonita está quedando la caja Creo que está quedando chula He pensado el techo Hacerlo todo en negro ¿Sabéis? O sea digamos el bloque interior O sea el bloque superior Todo en negro No sé A ver que opináis vosotros Creo que puede quedar guay La he liado La he liado Porque quería hacerlo en la parte Bueno, ahora es igual Hacemos aquí No pasa nada Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Lo hago así para tenerlo más a mano Simplemente Vale Que bonito El color naranja Es que es súper llamativo Fijaos tío Que guay Vale, le pillamos todo Pues imaginaos esto Hacerlo con todos y cada uno De los bloques Stacks Que he necesitado Para continuar la casa De verdad que ha sido Una auténtica locura Por eso digo que No sé Que muchas veces No se aprecia, ¿no? Realmente todo el trabajo Que hay antes de cada episodio Pero hoy he estado Pues eso Tres horitas Yo diría que más de tres horas Haciéndolo todo Pero bueno, oye Creo que ha quedado guay Y ha merecido la pena Pues nada Venimos por aquí Y vamos a colocar ya El contorno en naranja Por favor Espero que me dé No me va a dar tío Es que esto te pasa por Ay, señor Dos bloques, tío Dos malditos bloques Es que Me cago en todo Me cago en todo Bueno, pues nada Cogemos esto Cogemos esto otra vez A ver Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres y cuatro Y el tinte No has cogido el tinte Ay, Dios mío No pasa nada Lo cogemos Es que soy medio tonto, tío Si lo acabo de ver Porque no lo he cogido Vale Esto por aquí Otra vez Vale, hacemos así Es que Como estaba antes En Minecraft original Pues eso No tengo la costumbre ahora De hacerlo así Pero bueno Vale Salimos Venga, vamos a colocarlo Ahí no Ahí no Que estropeo el agua Uno, dos Ala, es igual Hago los dos Me cago en la leche Subimos Ahí está Vale Y ahora Pues ya coloco eso Y ya veréis como con el cristal Queda bastante bonito Creo que es la casa Más bonita Que he hecho nunca Te lo digo, eh Así te lo digo Como mínimo La más original Vale ¿Veis como queda todo el perfil ahora en naranja? Diréis Hombre, queda un poco raro Puede ser Pero desde dentro yo creo que queda guay ¿Veis? Y desde fuera tampoco se ve tan mal Y ahora ya cerramos por aquí En cristal Ahí está Y tenemos un ventanal súper chulo Con el contraste del negro El rojo y el naranja Al patio trasero, digamos O sea Bueno, al bosque trasero De casa ¿Eh? ¿Qué os parece? Y ahora Pues cogemos esto Madre mía Tengo una locura aquí De cosas Entonces Había pensado O bien poner Aquí tres soportes Justo delante de la balconera Que yo creo que pueda quedar muy bonito Bueno, de la cristalera O ponerlas aquí arriba Esto es una duda que tengo yo, eh Es una duda bastante importante Porque claro No me quedaría bien con las antorchas A ver, tendría que mirar a ver cómo lo hago O aquí así Que yo creo que también queda bonito, ¿no? O sea Llegas aquí Subes Y aquí tienes Pam ¿Sabes? Con la ventana de fondo Así se va a quedar de momento Creo que queda bonito así Sí Vale Y ahora vamos a salir Quiero ver cómo queda desde fuera Llamadme loco Pero quiero ver cómo queda Vamos a ir por aquí mismo Venga Estos pulpos Bueno, pulpos Calamares No saben la que les espera Porque voy a necesitar Más cinta negro Así que Van a morir todos Con cariño, eh Pero A ver Cómo se ve desde atrás Ostras, eh Se ve raro, eh Fijaos cómo se ve Pero no sé Creo que queda guay El contraste de colores y todo ¿Veis? No sé Es como una especie de bunker Casa Un poco extraño Pero creo que mola, tío No sé A mí me gusta, eh Me gusta Creo que queda original ¿Veis? Y ahí está, por cierto El saliente Que no os lo he enseñado Ese pasillito Que ahí era Pues lo que os comenté, ¿no? Un muelle o algo Y de ahí cogeremos la barca Y nos iremos por aquí Ay Hacia dentro del mar O de la tierra O lo que sea Queda bonito, ¿no? Y se ve ahí raro Ah, vale, vale, vale Que eso es desde dentro Vale, sí ¿Veis? Bueno Pues así está la casa Ahora mismo Me gusta, me gusta Mola Como ha quedado De hecho Vamos a hacernos una fotito aquí ¿Eh? Así Ahí está Se parece un poco raro Pero bueno Luego pensad Que conforme pase el tiempo Yo iré, pues, eso Dándole profundidad a la casa Por el exterior A lo mejor, pues Hago algún contraste de colores, ¿no? Para que se vea diferente y tal Pero bueno Poco a poco Ya iremos haciendo Pensad que es una casa muy grande Y que me cuesta mucho Así que, oye Iremos haciendo como podamos Bueno Mmm Otra cosa No he encontrado flores azules Eh No sé dónde leches estarán Pero no he encontrado ni una Así que Sabéis, ¿no? Es un poco locura Vale, esto aquí Esto aquí Vamos a dejar Eh El hormigón Que no lo voy a usar Sinceramente Ahora Esto también No, esto aquí no Esto aquí Todo bien ordenadito Y luego lo encontramos fácil Porque es que si no Me vuelvo loco Vale Esto aquí Y esto aquí Eh A ver La terracota De momento no la voy a usar ¿Vale? Porque no sé dónde utilizarla Pero bueno Ya la tenemos hecha Eh El cemento Lo voy a dejar aquí de momento Ya lo colocaré Vale, esto me lo llevo Para la Si encuentro alguna llama Poder En ponerle ya la montura Ah, por cierto Tengo que hacer riendas, tío No sé cómo se hacen Bueno, ya averiguaré Cómo se hacen Ahora mismo no lo sé Ostras, a todo esto Llevo 20 niveles encima, eh Poca broma Vale Tengo aquí mi cubito de agua Vamos a dejar el cristal Ahí está Lana que he conseguido más Y nada, chicos Hoy ha sido un día Muy casero Pero bueno Básicamente Creo que hemos avanzado bastante Y que ha quedado muy chulo No sé Ya me diréis en los comentarios Que os parece Pues nada Iremos cerrando poquito a poquito Porque esto requiere Puf Muchísimo hormigón Muchísimo, muchísimo Ah, al final esto Lo he dejado en césped No sé Al final, pues oye Se ha quedado así Y poquito más Vámonos un momentito al pueblo Y vamos a ver Porque creo que no hay Creo que ya estuve Cuando El primer día que estuve aquí No vi ningún cartógrafo De estos, eh A ver Hola Vale El cartógrafo creo que Mira, bibliotecario No Eh, reparación No Pescador A este no puedo darle click No sé por qué Vale Aquí no está, eh Es que creo que no hay ninguno Creo Voy a quitarles esto, tío Porque se ve súper feo aquí en medio Eh Pues no sé Tendré que encontrar otro pueblo Si aquí no hay ninguno Porque La verdad que me vendría muy bien Vale Pastor Para el tema de Herrero De los mapas Granjero Sacerdote Sacerdote Nada Epa, epa, epa ¿Y tú? Vale, tú tampoco eres nada Eh ¿Y tú? Carnicero Carnicero, ¿en serio? Vale Pues nada Mmm Flechador Ostras, tú Flechador, macho ¡Ojo! ¿Puede ser tú? Ah, no Glutecario Es que sé que es blanco O creo que es blanco A lo mejor no siempre es blanco Pero vamos Yo lo que he visto por ahí Pues era blanco Nada Bueno, que no está Pues nada, chicos Vamos a irnos un poquito de exploración ¿Vale? Antes de acabar Porque me habéis comentado Que las llamas aparecen en biomas Creo que aparecen en biomas De montaña O sea En mucha altura Y en 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 Sabana ¿Vale? Esto por lo que me habéis dicho Y por lo que he podido ver yo también Mira aquí el acceso de cueva a este Ostras Eso parece una ravine Acordaros de esta ubicación Y si queréis Vendremos a explorar esta cueva también Vale Venga Vamos de exploración Poquito a poquito Sin prisa No tenemos prisa ninguna Nosotros Nos gusta saborear el momento ¡Mira más lobos! Será el momento de tener aquí A un amiguito ¡Mira la primera! ¡A la primera! ¿Y tú? Vale, tú ya no Pues ala Otro lobo Y tú te vas a llamar Me habéis dicho muchos nombres Vamos a ver Tengo un máximo Tú vas a ser Hmm Mmm Nieve Te vas a llamar nieve ¿Sabes? Como John Como John Snow John nieve Ahí está Nieve Ala Ya tenemos a máximo Y a nieve Venga Tendré que ponerles etiquetas Para no confundirme Ostras Una llanura de nieve Lol Vale chicos Pues os he pegado un cortecito Porque he caminado muchísimo De hecho como veis 1300 bloques Por lo menos Desde mi casa Y he parado justo aquí Porque digamos que no he encontrado el bioma de sabana Pero Si que acabo de encontrar Un pueblo nuevo De hecho Un pueblo Como oscuro O sea con madera oscura Que esto no lo había visto yo tampoco Así que nada Digo ostras Pues vamos a parar aquí Vamos a ver si encontramos Al cartógrafo A lo mejor Está aquí No lo sé No quería acercarme ni siquiera Porque no quería Ver nada Así Ojito no te caigas Nieve No te caigas Que te acabo de conseguir Y no quiero perderte Vale Mira que chulo tío No había visto yo Uno de estos pueblos eh Mira con las puertas Uy Ojo que no Que no quepo Hola No serás tú Vale Tú eres un sacerdote ¿Qué más? A ver Aquí hay otro Sacerdote también Bueno Este es el pueblo De los sacerdotes ¿O qué? Vale Campos ¿O qué? Ay mira librerías Hola Cartógrafo Sí señor Sí señor Te quiero Míralo Te quiero tío Mira fotito Fotito aquí con el cartógrafo Venga Ala Así de guay Es más Me voy a quitar la armadura y todo Me siento como en familia ¿Sabes? Me siento seguro aquí Me siento seguro Pues nada Fotito con el cartógrafo Lo hemos conseguido encontrar Y diréis ¿Y para qué tanto rollo? Ahora veréis para qué ¿Vale? El cartógrafo Nos da mapas de tesoros De dungeons Y eso nos va a ser súper útil Para encontrarlas ¿Vale? Bueno en teoría Cartógrafo Papel Esmeralda No me da nada más A lo mejor necesito El cartógrafo debería darme mapas O a lo mejor depende de cada De cada tradeo que yo le dé No lo sé Pero vamos Hemos encontrado el cartógrafo Ostras no me da mapas No sé si es normal o no Que no me den mapas O tengo que hacerle Digamos Ese tradeo Los libros me los llevo Porque no sabéis Lo bien que me vienen Nieve Hola Estás muy juguetón ¿Verdad? Mira un pozo Vale Ovejas Ala mira Ya hay más casas Vale Vamos a esperar primero Estas de aquí Vale Aquí no hay nada Ojo Aquí hay otro aldeano Sacerdote Macho Me cago en la leche ¿Qué es el pueblo de sacerdotes? ¿Es esto? Que no entiendo ¿Por qué tanto sacerdote aquí? Que no sé ni pronunciarlo Tanto sacerdote Vale Vamos a venir a esta parte Vale Esto es granja Ojo 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 Ostras ¿Cómo subo aquí? Me cago en La vuelta que quedará Me cago en todo ¿Esta vuelta es normal? A ver A ver A ver A ver Os voy a hacer un camino Porque veo que Que lo necesitáis Ala Nada Hombre De nada ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú qué eres? Peletero Ah El peletero ¿Sabes? Vaya tela Pues Nah Ah Este es el cartógrafo de antes Me viene siguiendo Que no quiero nada pesado Hombre Si tuviese papel Si tuviese papel Pero no tengo Básicamente Vale Pongo esto aquí Para que puedan Entrar y salir Más librerías Oh Dios mío Que bien me viene esto Te lo juro De verdad No sabéis lo bien Que me viene Vamos a poder hacer Prácticamente Casi enterita ya La La sala de encantamientos Obviamente Aún no tenemos La mesa Pero bueno Pues oye Genial Haber encontrado Este pueblo Tío Súper contento Pues nada chicos Pueblo Revisado Ojo al dato Vamos a movernos Por aquí un poquito Uy He escuchado Una bruja ¿Eh? Hay una bruja Aquí Si Hay una bruja Aquí Bueno Ahí te quedas No voy a ir A verte Hace una risa Como que Como que da miedo ¿Verdad? Oye Me encanta El pueblo Este tío Se ha generado Súper chulo Me gusta un montón Vale Y por este lateral No parece Que haya nada Más interesante Tal vez Para el próximo día ¿Vale? Lo que hagamos Sea explorar En la dirección Opuesta ¿Vale? O sea Hacia allí Si os parece bien Porque por aquí No sé A lo mejor fuera de cámara Me termino de dar una vuelta A ver si encuentro algo por aquí En caso de que lo encuentre Pues lo Lo veréis en el próximo vídeo Pero vamos No sé Voy a finalizar aquí No sé dónde os habré cortado Porque he caminado muchísimo Pero bueno No sé Pues nada chicos Lo dicho Aquí lo dejo Con nieve Y con el pueblo Que hemos encontrado Muy bien Muy contento Y poquito más Espero que os haya encantado El vídeo chicos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao Chau Chau Chau